La recría es una actividad complementaria a la cría para esta zona y para muchas pasturas para megatérmicas, digamos, de aquí hasta Salta, con sus variantes, pero que más o menos ves al mismo esquema. Una gran producción de verano, se corta con la lluvia y lo que nos quedó, quedó. Obviamente durante primavera-verano esa actividad de recría gana 500 o 600 gramos por día, con lo cual podemos apuntar que durante la estación de crecimiento en ese periodo gane entre 75 y 100 kilos de carne por animal. Obviamente si no suplementamos durante el invierno, cuando el forraje se queda diferido y seco, el animal o mantiene o pierde peso, con lo cual la forma de evitar que mantenga o pierda peso, sino que gane levemente peso, es apelar a las suplementaciones de esa recría, básicamente con suplementos proteicos, porque cubren la principal deficiencia de las pasturas megatérmicas en invierno, que es la falta de proteína, y de algunos minerales que los suplementos proteicos tienen. ¿Qué suplementos tenemos en la zona? Vienen del norte, como puede ser semilla de algodón entera, del oeste pueden ser speller de chía, de algunas plantas que están sacando aceite de chía y nos queda el speller, mínima cantidad, pero interesante. O del sur, con las burlandas de las plantas de etanol, o de alguna planta de speller de soja que hay en la zona. Bueno, según la conveniencia económica uno puede optar por uno u otro. ¿Qué buscan usar con estos suplementos? Bueno, que el animal suplementado, en lugar de perder 200 gramos, gane más 200 gramos. No es una ganancia súper, pero tenemos un diferencial de 400 gramos, de menos 200 a más 200, esos 400 gramos los podemos lograr con un kilo, un kilo y medio de suplementos. Si nosotros dividimos un kilo y medio de 2.4, me da una conversión de 4 a 1. Esa conversión de 4 a 1 es excelente, tiene un alto retorno a la inversión, económicamente muy viable y mucho mejor de lo que podemos lograr en otra zona del país. Y con 400 gramos diferencial por día, en 100 días de suplementos, son 40 kilos más, con lo cual nos permite complementar los 75 o 100 que hicimos a pasto y lograr 100 a 130 kilos de carne producida a pasto con suplementos. Y eso nos permite vender un animal recriado de cerca de los 300 kilos para que se vaya un fil. Esta no es una zona engordadora, ni lo va a ser porque no tengo grano para disponer. Y es una zona netamente criadora y recriadora. Y es una zona criadora donde también tenemos que tener cuidado mucho cuando decimos hay que aumentar el stock. Estas son las zonas donde precisamente no hay que aumentar el stock porque no tenemos siempre la comida para darle de comer a esa mayor cantidad de vacas. Con lugar, es una zona para trabajar con lo que hay. Y bueno, los que andamos por ahí por los campos, cuando alguien me viene y dice voy a comprar 100 vaquillonas, le digo primero, antes de comprar ¿por qué no te dedicas a mejorar lo que tenés? Es decir, mejorar el porcentaje de preñel, de parición, ordenar el rodeo, sacar lo que nos sirva, mandarte una selección y después mejorar el stock. Bueno, eso que uno aplica para un campo es muy probable que se aplique para esta zona. Hay que dedicarse a mejorar lo que uno tiene, mejorar los índices y después pensar en aumentar el stock, porque aumentar el stock acá es un riesgo porque no es fácil generar comida. Mejor dicho, generar comida es fácil, pero es clima dependiente. Entonces, no todos los años la voy a tener y entonces puedo tener algún déficit como el que pasó hace dos años y tuve que seguir corriendo con toda la hacienda y la producción de carne no solo que no subió, sino que bajó estrepitosamente.